Buenos días, nos encontramos en el Centro Poblado Huaito, estoy en compañía de la Secretaría de la Municipalidad. Hemos realizado la apertura del buzón de sugerencias de este mes y lamentablemente no hemos encontrado ninguna intervención, pero eso nos ayuda para recordarles a los pobladores que pueden acercarse cualquier día porque el buzón de sugerencias está aquí semanalmente y dejar sus intervenciones para que nosotros podamos leer sus sugerencias, sus opiniones y darle respuesta a cualquier consulta que tengan. Nuestro segundo punto es Cerro Blanco. También es importante recordar que estas actividades son parte del PAMA, el Programa de Educación y Manejo Ambiental, en el marco de la participación ciudadana. Nosotros abrimos los buzones de sugerencias como parte de un canal transparente de comunicación que nos permite tener un contacto más directo con la población y de este modo estar más cerca de cualquier necesidad o cualquier observación que ellos tengan. Es también parte de nuestra filosofía como empresa porque nosotros crecemos de la mano con los pobladores. Señor Ingeniero Fernández Roncaldiolo, agradeciendo esta oportunidad de participación, continuamos persistiendo en el tema de las limitaciones de las áreas agrícolas con el camino de vigilancia de la segunda entrada de la población. Tras una larga espera y recibiendo la misma respuesta, es imperante su presencia en el campo para la misma evaluación del enderezamiento del campo, curva y poder llegar a un acuerdo. Espero su pronta respuesta. Me parece muy bien, nos alegra más bien porque acá cada población, cada persona o cada vecino tienen opiniones que puedan compartir y sugerir a una empresa y en qué forma nos pueden apoyar para el avance de la población. Bueno, aquí invitamos a las personas o vecinos del centro poblado a escribir sus sugerencias, sus opiniones o qué requieren futuro y mejora de la población y invitamos a toda la población. Mi nombre es Francisco Mauricio Gualpachoque, Presidente del Asentamiento Humano Los Sauces. Bueno, es una labor muy importante por parte de la empresa, que está inaugurando estos buzones de sugerencia. A través de ella, la empresa incondicionalmente está ejecutando las obras, muchas veces a la población que algunas instituciones no pueden ejecutar. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos especialmente del Asentamiento Humano Los Sauces, porque siempre nos han apoyado. Bueno, invitamos a los vecinos que son de los asentamientos humanos para que puedan hacer ese buzón de sugerencias, gracias a la empresa que está colocando en cada distrito, como le digo, en cada anexo. Yo soy Juan Chávez Dextre, soy del Asentamiento Humano Los Sauces, soy tesorero de la JAS, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Agua. Bueno, es bastante importante que hayan puesto estos buzones de sugerencia para que la población pueda dar sus quejas, pueda pedir ayuda, pueda pedir algo que a la población le hace falta, le hace falta ayuda por parte de la empresa. Sería bueno que más pobladores pongan sus sugerencias, porque de esa manera sabríamos las necesidades, las faltas que hay en el distrito de Paramonga. A ver, hago una invitación a todos los dirigentes, pueblo en general de Paramonga, que vean las necesidades urgentes que hay en Paramonga, y plasmarlo en unas sugerencias acá, en el buzón de sugerencias de Aipsa, para que de esta manera puedan enterarse y de repente recibamos las ayudas de cada sector. Es la única manera que puede Paramonga sobresalir con la ayuda de las empresas.